vamos a hablar de la consulta les parece de la consulta en donde a estos miserables los tenemos que ay caray mandar al bote ojalá y se pudiera ojalá y se pudiera porque miren el mismo ricardo monreal morenista anda diciendo que no la vamos a hacer que no se va a lograr ese 40% del electorado y si no se logra el 40% del electorado pues no va a poder ser vinculante esta encuesta o sea los resultados de la encuesta y él ya anda desanimando a la gente en lugar de que dijera vamos 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 miren a vicente fox todos ellos actores políticos corruptos a juicio y también su jefe la desesperación del chachalacas pone a marcelo ebrard a este claudia shemban a este delgado a el doctor gatel ahí están claro a su amigo manuel bartlett que no lo quiere todos ellos actores políticos no si bien que entienden la pregunta la entienden pero súper bien actores políticos por eso la martucha pues ojalá que también esté dentro de esto no estas son las víboras animales ya no sé ni cómo decirles a estos apestilentes amigos que no se quieren quedar callados no no se quieren dar por vencidos es como que si aquellos luchadores cuando los noquean se levantaran y quisieran seguir haciendo otro round y les dieran y ellos se quisieran levantar insisten pues caray qué le contestaron al chachalacas no chachalaca ratera y saqueadora el miedo te sigue haciendo tanto lloriqueo esos son los verdaderos delincuentes que deben juiciarse y encarcelarse por ratas entre otras linduras miren nomás y qué bueno que ya aquí todos juntos ya los conocemos sin necesidad que les pongan el nombre ya ya son bien conocidos todos romero de champs el primer lugar salinas de gortar y bueno hasta emilio azcárraga javier lozano este javier duarte fox el de los taxis clavillazo dicen ustedes el canallín calderón peña el barbas piojosas slim pues ya se está portando onda slim caray jajaja obviamente el del INE chayo robles el brazo derecho de fox castañeda miren nomás bueno algunos de aquí ya se fueron para el inframundo jajaja estos son los verdaderos delincuentes amigos despreocúpese despreocúpese usted será el primero en pasar por la báscula y lo dejaremos como dios lo trajo al mundo se imagina el centro cultural fox convertido en hospital para niños enfermos de cáncer y para niños de la calle despreocúpese de la paja en el ojo ajeno qué padre sería que el centro fox se convirtiera en un centro de ayuda social verdad a tanto hablan de ayuda al prójimo tanto critican a hamblo y por qué no donan unas piececitas de de sus propiedades para los niños con cáncer pues no que les preocupan tanto los niños bandidos si entre más tienen más quieren la gente se le va con todo serán estas ratas con todo y marta qué padre sería amigos pero estos miserables fíjense que algo saben alguien los está aconsejando porque si de verdad tuvieran un miedo hacia la consulta yo me caí que me quedaría calladito así como para que no me la dejaran calletano tan feo pero alguien los está aconsejando de que esta consulta no la va a levantar pero miren amigos si no los enjuician hay alguien más que los va a ahorcar así si miren la muerte la muerte esa les va a pedir cuentas porque esa no perdona amigos se lleva a pobres ricos millonarios malos buenos negritos güeros amarillos colorados de todos se lleva la muerte esa no se los va a perdonar podrán librarse de la encuesta ciudadana del juicio podrán hacerlo pero que se van a llevar yo me pregunto que se van a llevar le pedimos al todopoderoso que nos dé licencia de ver como se van estas ratas miserables una a una una a una esa será nuestra mejor venganza y ya las ratas que se quedan los herederos de estos pues no van a poder seguir robando ya no van a poder porque nosotros no se los vamos a permitir así que al hijito de miguel de la madrid que se vaya olvidando de que quiera ser presidente para el 24 porque no va a entrar ese es lo mejor esa es la mejor venganza que no